Queridos amigos, el jueves anterior concluyó la Convención Republicana. La vieron algo más de 22 millones de personas, parecen muchas, pero es aproximadamente el 7% de la población. La Convención Demócrata fue similar. La vieron 23 millones de personas. La estrategia de Donald Trump quedó muy clara. Para meterle miedo al país con la historia de que viene el comunismo con Joe Biden y Kamala Harris. Yo no me creo. Esa burda acusación logra convencer a los independientes. Y estos son los que tienen la clave de la victoria el 3 de noviembre próximo. En todo caso, el jueves pasado, Trump dijo que había que revitalizar el patriotismo de los jóvenes estadounidenses. Y eso claramente quiere hacerlo y pretende hacerlo en las escuelas. Sospecho que esto tiene que ver con los atletas que se arrodillan indebidamente, las personas que no atienden el himno o los que queman banderas, que cometen esa estupidez de quemar banderas. Es decir, los norteamericanos que no toman en serio los símbolos de la patria. Realmente, ese es un problema menor al que no vale la pena dedicarle interés a alguno. Es verdad que hay estadounidenses que se sienten ofendidos con esos comportamientos, pero amenazar o castigar a los culpables carece de sentido. Y probablemente estén protegidos por la primera enmienda. Creo que es mucho más grave aumentar el nacionalismo de una sociedad postmoderna que debería superar esos rasgos y entender que lo que ha cambiado es el tipo de contrato social que existe, un tipo de contrato social que es absolutamente abstracto, pero que existe entre los ciudadanos y el Estado y no tratar de recuperar los vínculos que existían antes. Hoy la población negra, los hispanos y el resto de las minorías, a mediados del siglo serán más del 50% del censo, reclaman un tipo de relación basada únicamente en el cumplimiento de las leyes y no en el respeto a los símbolos. Es lo que se llama patriotismo constitucional. Primero, porque no es posible inventar unos vínculos emocionales con los padres fundadores. Y segundo, porque no hay forma humana de acumular información tan copiosa, remota y ajena. Les habló Carlos Alberto Montaner.